La modalidad va a ser muy similar a la que venimos realizando. Va a haber artistas locales, va a haber un cordón gastronómico, espectáculo circense. Es un show especial para las familias de la zona sur, como así también de toda la zona aledaña y distintas localidades provinciales. Va a comenzar la actividad a las 14 horas y se va a extender hasta las 20 horas aproximadamente. En esta oportunidad tenemos como invitado especial y como cierre del evento a Giancarlo, quien nos va a brindar un espectáculo de una hora y media aproximadamente. Consideramos que es un artista destacado y que va a darle un toque de color especial a esta nueva jornada en el cuarto centenario. Se viene esta propuesta, el 28, que nos gusta porque es un espectáculo para toda la familia. Así que estamos ahí esperando y preparando un show hermoso para ese día. Hacemos folclore latinoamericano más bien, siempre buscamos nuestras raíces, seguimos haciendo cumbias latinas, trayendo de Centroamérica y hacemos también un poco de folclore nacional. Queremos mostrarles un poquito de sorpresas, tenemos de todo. Es un grupo vocal, pero también tratamos de incursionar un poquito en la percu, en lo expresivo, así que va a estar interesante. Estaremos presentes con la Escuela de Arte San Luis, con dos grupos, uno infantil de 14 parejas, más un show de malambo y también un grupo de ballet mayor, son chicos bailarines profesionales que actuarán y harán un show de malambo también, más danzas de estilización y composición coreográfica. Un orgullo para nosotros este gran evento, es una gran fiesta por la invitación, bueno, junto al gobierno de la provincia de San Luis y Ministerio de Cultura, Cuarto Centenario, el día sábado 28 de septiembre. Nosotros, la verdad que, bueno, la música nuestra es cumbia santafecina, la idea nuestra es hacer bailar y disfrutar al público, ¿verdad? Vamos a mostrar, bueno, temas nuevos, el show nuestro consta de coristas, de bailarines y demás, así que vamos a hacer un despliegue en el escenario de Cuarto Centenario. Cuarto Centenario